Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. En un video anterior, experimental, que había sacado un transitor de una impresora, este circuito que tengo acá, veíamos como el transitor directamente actuaba con la carga directa del motor. Es decir, nosotros variábamos un poco la velocidad, llegábamos a la corriente de saturación que nos daba el integrado 555 de salida, recuerden también que habíamos armado un oscilador, ven, pasa alto y bajo. De acuerdo al pulso que nos daba, hacía de conductor el transitor y encendía el motor. Esto es importante, recuerden siempre poner un diodo paralelo al motor. Entonces acá, en este caso, en vez de que la carga la soporte el transitor, lo que vamos a hacer, vamos a usar un transitor pequeño para activar un relé que no active el motor. O sea, la carga del motor quedaría separada de la carga del transitor. En este caso, toda la carga, recuerden que este transitor soportaba hasta 10 amperes y 50 volts, toda la carga pasaba por el transitor. En cambio así, nosotros con un 2N3904, lo alimentamos con el N525, hace conductividad y me activa un relé. En este caso vemos que está funcionando. ¿Ven? Pega el relé y enciende. A mí me gusta usar este tipo de relé que tiene múltiples conexiones. Estos también los reciclé, son de 5 volts estos de relé. Entonces uno alimenta la bobina y tiene múltiples conexiones. Inclusive si quisiéramos hacer una inversión, que esté girando para un lado y cuando cambie el giro para el otro, podríamos hacerlo. Así que está girando para un lado y cuando cambie el oscilador me giraría para el otro. En este caso lo que está haciendo el N555, recuerden que eso lo habíamos visto. Yo acá tengo el circuito, lo que está haciendo está encendiendo un LED o el otro porque me da una salida alta o una salida baja. Eso lo regulábamos con el potenciómetro de 10K. ¿Sí? Entonces ¿qué está haciendo el N555 en este circuito? Esperen que lo voy a dedicar. Lo que está haciendo, me está dando una tensión positiva. Cuando baja negativo se energiza el relé porque este relé, en este caso me lo he puesto para que funcione con base positiva. Entonces el revés, tiene una tensión baja, cuando tengo en alta, en donde le se pega y hace girar el motor. ¿Ven? Ahí. A ver, vamos a medirlo. Vamos a poner tester en 20 gols. Vamos a medir la tensión de salida. Vamos a poner el... Ya tenemos pinzita en el tester, vamos a mejorarla. Vamos a poner el GND por acá. Y vamos a pinchar acá el positivo en la salida del transitor. A ver qué tensión de salida me da. Ahí está. 5 gol me da casi. Cuando pegue el relé, el transitor me da una salida de 5 volt para que active la bobina. Si no, no pegaría. Ahí está. Vamos a ver si le podemos dar un poquito más de tiempo encendido. Ahí está. Y ustedes me dirán, ¿para qué me sirve este tipo de circuito? Nosotros este circuito lo podemos aplicar a un motor. Sí, a un motor de potencia. Con otro relé, vamos aumentando la potencia. Esto sería el circuito de control. Y lo que hacemos, por ejemplo, es que cada 5 segundos, depende de los cálculos que hicimos en el N555, puede hacer que, no sé, que nos corte una bolsa, por ejemplo, en una industria, que nos envase galletita cada cierto tiempo y cierre una válvula o abra. Acá estoy colocando un motor, pero realmente si seguimos todos los criterios de electricidad y electrónica, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, selenoides, válvulas, controles de temperatura y demás. Esto lo estoy montando muy básico para mostrarles cómo es que funciona. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, suscribirse y darle like. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.